Edson vuelve, Edson si cumple, obras otra vez Raya toditititito la seis Edson vuelve, Edson si cumple, obras otra vez Otra vez Edson Alvarado Aroca, un Luciano de corazón Vamos caminando juntos, construiremos el Santa Lucía del futuro Edson vuelve, Edson si cumple Raya toditititito la seis Santa Lucía ya lo comprobó Edson Alvarado, un alcalde de trabajo Más obras, más camello, realidad que nos merecemos Luciano alza tu voz, porque juntos lo lograremos Edson vuelve, Edson si cumple, obras otra vez Raya toditititito la seis Edson vuelve, Edson si cumple, obras otra vez Otra vez